El presidente del Partido Popular de Villarrobledo, Valentín Bueno, anunciaba ayer ante los afiliados su candidatura como cabeza de lista a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo, presentando a la vez la lista de candidatos y candidatas que le acompañarán de cara a los comicios. Una lista conformada por 12 mujeres y 9 hombres que la coordinadora provincial del Partido, Carmen Navarro, señala que responde a la seña de identidad del Partido Popular, que es conformar grandes equipos de personas, que en este caso lidera, dice, un gran candidato como es Valentín Bueno. Equipos humanos volcados en trabajar por su pueblo para hacer, dice, que la vida de los villarrobledenses sea cada vez mejor. Para poner en valor no solo que el Partido Popular tiene un gran candidato en Villarrobledo, que es Valentín Bueno, sino que hoy también ha configurado su equipo que le acompañará a las próximas elecciones locales el 26 de mayo. Y yo creo que esta es una seña de identidad que identifica siempre al Partido Popular. Tenemos grandes equipos, equipos humanos que están volcados en trabajar por su pueblo, interesados únicamente en que la vida de los villarrobledenses sea cada vez mejor. Agradece Navarro a todos los que han querido dar un paso al frente para ponerse bajo las siglas del Partido Popular para trabajar por Villarrobledo, así como a aquellos que han prestado servicio a la ciudad en los últimos cuatro años. El Partido Popular afirma que en el Partido Popular vienen a servir y no a servirse de la política y hacerlo, dice, con muchísima humildad, con cercanía a los ciudadanos y trabajando a pie de calle con ellos. Venimos a servir y no a servirnos de la política y esta tiene que ser verdaderamente la muestra de identidad del Partido Popular y además hacerlo con muchísima humildad. Yo creo que también nos tiene que identificar esta humildad que ponemos en la dedicación a esta vocación que es la política, sin duda porque lejos de que hoy el político pueda empoderarse, yo creo que hoy más que nunca estamos al servicio de los ciudadanos, a pie de calle, puerta a puerta, preocupados por cada uno de ellos, por sus problemas y por mejorar la vida, por bajar los impuestos en Villarrobledo, por pagar puntualmente a todos aquellos que se están quedando sin cobrar por la nefasta gestión de un ayuntamiento y hacerlo desde la humildad. Quizás aquí este sea un buen ejemplo para ponerlo y para poner en valor la humildad que tienen los equipos humanos del Partido Popular. Carmen Navarro apunta que Villarrobledo también es un ejemplo de cara a las elecciones generales del 28 de abril como a las elecciones regionales y locales, incidiendo en que Villarrobledo fue un ejemplo del voto perdido de muchos ciudadanos que no llegaron a obtener representación en el ayuntamiento. Por ello hace un llamamiento al voto reflexionando y apelando al sentimiento común para conseguir un gobierno que dice que tiene que sentar las bases para los próximos 40 años de democracia, para lo que insiste en que solo hay una alternativa que es el Partido Popular. La necesidad de llamar ahora a los vecinos, hacer una reflexión del voto, un voto con sentido común, un voto fuerte y unido para sacar un gobierno que siente las bases de los próximos 40 años de la democracia española y que para eso solo hay una alternativa que es el Partido Popular, el Partido Popular de Mas de Casado y el Partido Popular de Paco Núñez y por supuesto aquí en Villarrobledo el Partido Popular de Valentín Bueno y de todo su equipo. Con lo cual deseo y estoy convencida de que lo mejor para Villarrobledo es más Partido Popular, lo mejor para Castilla-La Mancha es más Partido Popular y lo mejor para España es más Partido Popular. Por su parte el ya candidato Valentín Bueno apunta que el grupo de personas que conforman la lista con la que concurrirá el Partido Popular a las elecciones de mayo son vecinos de Villarrobledo que trabajan por su pueblo, conocedores dice de la ciudad y que vienen a hacer más Villarrobledo. Gente de verdad de Villarrobledo, a vecinos, a gente que trabaja por su pueblo, gente que son conocedores de nuestra ciudad y gente que vienen a trabajar por Villarrobledo, gente que vienen a hacer más Villarrobledo. Personas dice el candidato con calor e ilusión ante un gobierno de estos cuatro años que califica de glaciar y de no haber hecho nada congelando Villarrobledo. De un gobierno que hemos tenido estos cuatro años que lo único que presume es de glaciación y de no haber hecho nada porque estaban helados y porque han congelado Villarrobledo, aquí tiene un equipo de verdad, un equipo con calor, un equipo que viene con ilusión a construir un Villarrobledo mejor durante los próximos cuatro años porque va a ser un Villarrobledo con objetivo, va a ser un Villarrobledo desde el futuro y para el futuro. Apunta que los candidatos son personas con experiencia en el mundo laboral, en cualquier ámbito de la sociedad de Villarrobledo y con un amplio espectro de edades, con la incorporación de mucha gente joven y señala que se trata de una lista que dentro de la continuidad ha tenido cambios importantes, lo que demuestra, dice, que el Partido Popular sigue creciendo. Tenemos a mucha gente joven que de verdad se identifica con el Partido Popular, es una lista joven, es una lista que se ha tenido dentro de la continuidad, ha tenido una serie de cambios importantes, lo cual quiere decir que el Partido Popular sigue creciendo, el Partido Popular es un partido que integra a la ciudad de Villarrobledo y aparte de integrarla, es capaz de vertebrarla. Y aquí es el ejemplo de la gente que me acompaña y que me va a acompañar durante la próxima cita. Bueno, ha querido dar las gracias a todos los que en esta legislatura, que está próxima a acabar, le han acompañado, así como a las personas que no forman parte de esta nueva lista recién presentada a los afiliados. Para el candidato, la lista presentada en 2015 fue una buena lista con la que se consiguió ganar las elecciones, aunque apunta que por motivos de despachos no consiguieran finalmente el Gobierno entonces. Aquellos que no van a estar en la lista o que no reflejan en la lista próxima, desde aquí agradecerles el trabajo que hicieron, agradecerles de verdad y de corazón que hicieron un gran trabajo y la prueba de que hicieron un gran trabajo es que esta lista, la lista del Partido Popular, desde el 2011 ha ido ganando elecciones y en aquel 25 de mayo de 2015 volvió a ganar las elecciones, lo cual quiere decir que la gente que me acompañó, a la cual le doy las gracias desde el corazón, desde lo mejor que yo tengo, lo único que les puedo dar son las gracias, quiere decir que fue una lista ganadora, fue una lista que realmente la ciudad de Villarrobledo valoró, una lista que la ciudad de Villarrobledo fue capaz de darle la confianza para que tuviera el Gobierno de Villarrobledo, un Gobierno que al final, por otras historias de despachos, al final no se consiguió, pero desde aquí, yo creo, y en el nombre de la ciudad, yo soy el primero que le doy las gracias a ellos. Bueno apuesta ahora por la nueva candidatura que presenta en 2019, esperando la confianza de los vecinos en las personas que la conforman, insistiendo en que vienen a dar lo mejor de sí durante los próximos cuatro años. Lo que le pido es la confianza, confianza en gente de verdad, con calor, con gente con personalidad, gente con ilusión, gente con pasión por Villarrobledo y gente que va a dar lo mejor que tiene, lo mejor de sí durante los próximos cuatro años. Yo hoy estoy contento, estoy feliz de estar acompañado de la gente que estoy, igual que lo estuve en el 2015 y en este 2019 vuelvo a estar feliz de llevar tan buena compañía alrededor, gente que de verdad solo piensa en Villarrobledo, solo piensa en las personas, solo piensa en nuestra ciudad, en hacer un futuro mejor y resolver de verdad problemas y dar soluciones, y dar soluciones dando la cara, dando la cara a los vecinos y no escondiéndose como han hecho otros detrás de las fotos.